Muchas gracias, pues hay muchas noticias el día de hoy, ¿no? Afortunadamente estamos en una muy buena posición, la rotación de Yaquis de esta serie contra Mayos de Navajoa será el día de hoy Javier Arturo López, Ramón Delgado y el día domingo todavía estamos en la espera de la decisión final y el día domingo también va a ser la entrevistación de Don Rafael Parada, por Mayos de Navajoa va el día de hoy Alejandro Soto, Richard Zurdo, el día de mañana va Mario González, el día de domingo va Gamboa. El día de ayer, en el último juego Jalisco, se hizo un movimiento que se dio a conocer el día de ayer en la que Mario Mendoza Junior pasa a los charros de Jalisco, nosotros recibimos a Alan Guerrero y el día de hoy por la tarde volvimos a hacer otro movimiento con charros de Jalisco, seguimos al pitcher derecho Iván Zavala y recibimos al también pitcher derecho Sergio Mora que ya está arribando a Ciudad Obregón. Desafortunadamente en la familia de Dinana pasó, surgió un acontecimiento familiar que no, pues no, no está en mi palabra decir lo que sucedió, sin embargo si fue una emergencia que tiene que salir mañana muy temprano a su casa, a Chicago, entonces Dinana sale ya y por su cuestión de la problemática mentalmente no está preparado para poder jugar el día de hoy y sale mañana, por eso entró al roster el pitcher derecho Sean Cleason, sin embargo tampoco no sabemos qué va a pasar con Din, cuánto tiempo pueda tomar, nosotros estamos el día de, el par de días yo creo que el día de mañana ya recibimos por parte de la liga, sin embargo nosotros ya solicitamos a Donel Linares al club de Dominicana, yo creo que Donel Linares se podrá incorporar con Yaqui de Ciudad Obregón para la serie que entra, lo que será en Culiacán, vamos a estar muy al pendiente de la situación de Dinana y vamos a estar midiendo las necesidades del equipo, ya que pensamos que en unos 15 días pudiera estar ya Daniel Castro con nosotros, le deseamos lo mejor a lo que es Dinana, estamos en casa hay que aprovechar la situación con un juego de lo que es el primer lugar, Yaqui de Ciudad Obregón pues ha estado fortaleciendo de cierta manera donde ha habido los problemas que es en el bullpen confiado que las cosas van a mejorar con estos movimientos, pues yo estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o aclaración que pudieran tener cada uno de ustedes El nuevo estadio, andamos bastante contentos con la noticia pero me gustaría que nos lo comentara el presidente ¿Cómo va? Pues entendido que la licitación ya está hecha, por lo que me comentan los ingenieros la primera piedra se estará colocando ante el primero y cinco de diciembre, entonces esto ya es una realidad entonces vamos a estar al pendiente, aparte de la visita que hicimos a Guadalajara también es estar tomando algunas ideas salieron algunas cuestiones que vamos a solicitar, sobre todo en la parte de la zona de palcos es algo que creo yo que los nuevos estadios traen esa nueva modalidad que me gustaría mejor explicárselas con los planos en la mano, con los diseños en la mano porque pudiera ser complicado ahorita, más en más voy a poder tratar de explicar en la parte de palcos, subterráneamente, poder que haya un restaurante bar y mientras esté el juego, que la gente pueda tener su acceso a lo que es el restaurante bar y ya poder salir a la hora del juego, estar entrando y saliendo con su área lounge que será exclusivamente para lo que es el área de palcos más sin embargo, en la parte de arriba también tendrá lo que es un restaurante bar para lo que es público general La determinación de hacerle homenaje a Carlos Valencia el domingo por sus 100 cuadrangulares Sí, y Chapis es el honrón franquicia de Yaqui de Ciudad Abregón le tenemos ahí ya su obsequio está muy bonito el día de estar ahorita en mi oficina es algo que se trató de hacer conmemorativamente con el VAT que usó en su cuadrangular número 100 que después en Jalisco se quebró, lo siguió usando, no lo guardó siguió como buen jugador de béisbol con sus cábalas entonces ya está a nuestro poder, ya le hicimos ahí unas adecuaciones para su obsequio ¿Ustedes físicamente no se encuentra Alan Guerrero? Alan Guerrero está listo, está listo, de hecho ya entró al rostro de Yaquis ya estará en el manejo de Che Reyes que lo pueda utilizar el día de hoy o el día de mañana quien ya está también casi listo para entrar al rostro también es Gerardo Reyes para que yo creo que Gerardo Reyes estará yo creo el rostro próximamente ya está haciendo sus bullpenes, entonces Gerardo será otra de las buenas noticias con las que podamos contar en el bullpen pero viene al 100, Sergio Mora también está listo Sergio Mora también entró al rostro el día de hoy pues ya para... ¿Por Iván Zavala? Con Iván Zavala fue el cambio, ¿no? ¿Quién entró? Entró Alan Guerrero, entró por Mario Mendoza Sergio Mora no está bien, es correcto Sergio Mora también, ahí está la decisión del domingo